Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que despiertan la curiosidad de todos, estás en la dirección correcta. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Keran Bursing fue a comprar muebles para su nueva casa. Se alega que la famosa actriz fue vista con su amante Handercel el otro día. Se dice que la pareja se arremangó para decorar el nuevo hogar de Keran Bursing. Bursing fue a una tienda de muebles ayer por la tarde e hizo algunas compras durante mucho tiempo. Se dice que Bursing, que recibió ayuda del personal de la tienda, le mostró a Ercel los muebles que eligió. Más tarde, se dice que Ercel salió de la tienda. Los dos decidieron elegir los muebles hablando por teléfono. Bursing salió feliz de la tienda. Se dice que el actor está contando los días para mudarse a su nuevo hogar. Tales son las acusaciones. ¿Qué opinan sobre este tema? Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handi Keran. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.